hola chicos hola chicas como están bienvenidos a una vez más para el canal bienvenidos a 22.0 y estamos aquí de vuelta en class royale ya sé que ya llevo un montón de tiempo y no subí en class royale pero es que no sabía nada más que subir y hoy vamos a estar jugando la práctica diaria de anotación del del touchdown que saben que ya salió y tal vez es verdad pero porque no juegas el desafío lo jugué tres veces y perdí si siempre me quedaba a una a una a una pero bueno antes de empezar vamos a mandarle un saludo a dos suscriptores ya saben que si quieren que los saluden olviden dejar un comentario positivo que yo con mucho gusto los saludaré y un saludo a henry lópez te mando gran saludo y también saludo a carlos alberto espero que la pasen bien y les quiero decir que ya voy a empezar a subir más vídeos más seguidos no están más activos en el canal porque ya salí de estudiar y no tengo nada bueno que hacer verdad así que vamos a dar en el 2 contra 2 partida rápida ya eso de jugar con amigos va a estar súper bien los nuevos desafíos que no está sacando para mí va a estar súper bien así que juegas con un amigo muy 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 guay o sea me entendéis aquí usamos el tronco usamos este y aquí prefiero este prefiero este voy a leer sólo dos partidas porque he visto que todos mis vídeos siempre las partidas son bien largas en verdad tardan 10 minutos no sirven mis todos todos los vídeos que subió siempre tardan 20 minutos 20 minutos 15 nunca y no nunca pueden estar a 10 no sé por qué pero siempre se mantienen así pero bueno que se puede hacer mi compi tiene lápida de verdad en y empezamos con esto y empezamos con esto empezamos con esto empezamos con eso empezamos con eso primero empezamos en verdad empezamos con esto chicos en verdad empezamos con esto no saber creamos esto en el hecho fue magnífico en verdad que defensa dios qué defensa pero en verdad No manches wey No manches No manches No manches No manches wey en verdad No manches Esqueletos 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 En verdad No se te puede ocurrir Tirar esqueletos En verdad chaval Nunca se te puede ocurrir A la gente tirar esqueletos Pero bueno Que se le puede hacer Que se le puede hacer Tiramos esto La lápida No se porque Tirar solita la lápida Que no es un buen momento Para tirar la madafax En la lápida Pero bueno Que se puede hacer acá Verdad Lol 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 Tenemos esto Tenemos esto Y ese Ese puede llegar Ese puede llegar Por favor Di que si No No Estaba a nada de llegar Estaba a nadita A nadita A nadita A nadita de llegar En verdad Tiramos este Esta más buena Esa estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Y Que buena Que buena esa Estos esqueletitos Te la rifaste Brother Puedes venir Touchdown Touchdown Si Magnífico Este fue el mejor Sabues de lava De todo el mundo Que he visto Dentro de mi vida En verdad Vamos a ver Le voy a decir Que aquí voy a lanzar Mi gigante No mejor no Esperate 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 Vamos esto por acá Tiramos No se Tiramos este Solo para defender En verdad Por favor Quítate Ya Es que te dice Veneno Es que ese veneno Me ha estorbo Un montón Está magnífico No manches No manches Wey No manches Tuve que tirar Super mal En verdad Es que super mal Lo tuve que tirar En verdad Pero no importa No importa Ese no llegó Eso es algo bueno Vamos a ver Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Tengo que hacer Siempre lo es mejor Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Lol Lol Y si no llega Si no llega Si no llega Pues que buena Corralada Le dimos Y una vez nos puede llegar Puede llegar Decidme que sí Decidme que sí Decidme que sí No llega ninguno No importa Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Ganamos 3 2 1 Pa Ganamos Hasta el fin de la partida Acabamos de ganar La primera partida Nos fue bien En verdad Nos salimos Ahí está Salir Y me quiero ganar Estas gemas Me quiero ganar Estas gemas En verdad Tengo una otra partida Rápida En verdad Solo voy a darle 2 Porque cuánto llevo Cuánto llevo 5 minutos 5 minutos En verdad Están saliendo Estas partidas Mega Mega Caballero En verdad Mega caballero Una lápida No me haría nada mal Escogemos este Y el tronco Tronquito Llevo 5 minutos Aquí me está diciendo Y vamos a ver La batalla empieza En 36 segundos ¿Qué me vas a dar brother? Chavi Te voy a matar Chavi En verdad Vas a perder Chavi Te lo digo Te lo estoy diciendo Con cariño Vamos a ver Magnífico Tira eso No me interesa Ahorita Vamos a ver Ojo Ojo moreno Ojo moreno Es que ojo moreno Es que ojo Es que ojo Es que ojo Es que ojo Ojo Cuidado chaval Cuidado con ese Ojito moreno Ojo Es que ojo 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 Lol 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 Chavi Tenemos el mega Tenemos el mega caballero Es que va a llegar Es que va a llegar Es que va a llegar Y es que va a llegar En verdad Es que llegas Que llegas Que si Que va a llegar No llega No llega No llega Magnífico 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 Que bueno que no llegó Que bueno que no llegó En verdad Lol Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena En verdad Por favor Tírate Tírate de una vez Se tira Touchdown Si Te llamo mega caballero en verdad Ese fue el mejor touchdown de la vida Ronda 2 Vamos a ver No quiero otra vez hacer tus tonterías Que siempre haces Esto hace que pensar con cabeza Es que el cuate se va lanzado Voy a tener las flechas que fue las que yo le di Se vienen las flechas Se vienen las flechas ¿No? ¿Se puede hacer touchdown? ¿Se puede hacer touchdown? ¡Oh! Se hizo touchdown Magnífico Magnífico se hizo touchdown en verdad Vamos a ver Tiro este golem Vamos a ver esta partida Esta partida se mira buena En verdad Se hizo touchdown en verdad ¡Oh! Bueno, ganamos Ganamos Vamos a ver Le vamos a poner aquí buena suerte Buena partida en verdad Buena partida Bien jugado Lo que ha costado Jaja Ahí estamos Y con eso terminamos chicos Únete a mi clan Vaya Adiós Ahí es verdad A verme una a tu clan A verme una Yo digo Nos salimos Y ya Ahí está Recogemos Recogemos Dinerito Dinerito Que me va muy bien En verdad ¿Qué cofre es esto? Es un cofre de arena De arena no es En verdad Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado este video No olviden darle like Suscribirse Compartirlo Y ya saben que si quieren que lo salgan en el próximo video No olviden dejar un comentario positivo Y pues esto es todo chicos Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias!